Bueno, mi nombre es Pedro Figueroa Castro Muchos de ustedes ya conocen mi nombre Ya han visto en nuestro canal Normalmente soy quien narra los videos O algunos de los contenidos que aquí los jóvenes Del equipo editan Y suben a la plataforma El día de hoy no vamos a emitir Ninguna crítica Ni nada científico Lo único que vamos a dar Es nuestro punto de vista Pero desde agricultor Agricultor No desde el punto de vista científico Político ni de ningún tipo ¿Para qué? Para no perjudicar Intereses, cambiar estados De ánimo, porque sabemos Que hay muchos intereses de por medio En este tema, algunos ya se habrán Imaginado de que vamos a hablar Del herbicida O del ingrediente Activo glifosato La necesidad de hacer este contenido De presentar un poco Nuestro criterio Pero no nuestro criterio de las decisiones Que ya están tomadas o no Es de lo que podemos hacer Y de lo que ya está pasando Es porque en las redes Comúnmente nos están consultando A través de YouTube A través de Facebook Incluso personalmente Y ya se vienen Estamos en enero 2022 Y ya vienen muy pronto Las lluvias Hay gente que con antelación Quiere surtir sus productos La gente que está al pendiente De las noticias O ya lo surtió Si tenía recursos O lo anda preocupada Por surtirlo ¿Por qué? Porque se han enterado De la noticia Del glifosato La parte de las prohibiciones No nos compete A estarlo analizando No tenemos la formación Como les decía Solo vamos a hablar De qué pasa Y qué se puede hacer Entonces nuestro punto de vista Es que a nivel nacional Un problema a nivel nacional Es que si se retiraba O no se retiraba Se ha decidido que se retira Afecta o beneficia No vamos a poder decir A ciencia cierta Que afecta o beneficia Pero vamos a decir Que se ven involucrados Un gran número de cultivos Entre ellos Está calmaíz Y por supuesto Uno de los que más Se van a ver involucrados Es el cultivo de los agaves Por ello es que Nos estamos aquí Trabajando con el agave Para hablarles Del glifosato ¿Cómo está la situación? La situación es sencilla Les decimos Que es tiempo de decirle adiós Es tiempo de despedirnos Podemos batallarle Buscarle Pero sinceramente Mi mejor consejo es Espírense de este mes de enero Del glifosato Digan adiós Es el mejor consejo Que les puedo dar ¿Por qué? Porque si se ponen Hoy en día Ahorita vamos a ver Cómo está la situación Y luego les digo Por qué es mejor Despedirse a tiempo Para prevenir otras cosas Y qué cosas pueden prevenir Oficialmente sabemos Que existe un decreto presidencial El cual Sugiero para más detalle Porque yo no Yo no me especializo en eso Lo puedan leer En el diario oficial De la federación Como ustedes saben Ahí salen muchas de las cosas Oficiales de México Entonces es algo oficial Por eso hay que respetarlo Existe un decreto presidencial Del presidente en turno Firmado o emitido En el diario oficial De la federación El 31 de diciembre Del año 2020 Como verán Ya pasó tiempo En que más o menos A grosso modo Y en palabras sencillas De agricultor Como les decía ¿Qué tiene que ver Ese decreto Con el glifosato? Es un decreto Para Ahí dice Sustituir Podríamos sustituir Sobreemplazar El uso del glifosato De forma gradual De forma gradual Y pone como fecha tope Enero 31 O 31 de enero Del 2024 Ven Estamos Como su libro lo dice A mitad del camino Como sabe decir Esta persona Entonces estamos a mitad Diríamos que se firmó En el 2020 A finales ya Estamos en el 2022 Y el tope Para terminar La sustitución O de emplazo Total Del glifosato Es el 31 de enero Del 2024 Entonces ¿Cómo se va a reemplazar O sustituir? Pues bueno Legalmente Ellos han Autorizado O ordenado Reducir o restringir Las importaciones En algún momento Vi un dato De reducirlas Al 50% Ahorita desconozco A qué porcentaje Las importaciones Entonces va a ser sencillo De por qué no habrá Porque no habrá Importaciones Ahora ¿Por qué Consideramos Que deberían Estarse despidiendo Del glifosato En lugar de estar Preguntando ¿Dónde hay? Por muchas razones La primera es Si somos Respetuosos De las leyes Si ya está Un decreto Y nos están invitando A reemplazarlo A sustituirlo Porque no A pegarnos A ellos Más Y para los que son Afines de esa corriente O de esa ideología Pues bueno Ya tocará A los científicos En algún momento Si hay algo Que modificar Hacerlo Pero al parecer No hay nada Si no ya lo hubieran hecho Y si hay algo Le tocará A los científicos Que dedican a esa área Así como a las empresas Que salen Aparentemente Afectadas Del uso De la restricción Del uso De ese producto Reiterar una vez más De por qué Ya no usarlo Y dejar de estar Preguntando En dónde hay Por qué Porque sería Caso perdido Porque se van a enfrentar A tres Cuatro Circunstancias La primera Van a quedar Mal acostumbrados Por un par de años Por mucho Es más De por un par de años Nomás sería parte De 2022 El ciclo Posiblemente El 2023 Y el 2024 Ya no contarían con él Entonces serían Dos años Somos tan Reacios Al cambio Que incluso Hay publicaciones Y muchos de los libros Hablan En la literatura De la resistencia De los líderes De la gente Que no busca Un liderazgo Al cambio Entonces si queremos Tener un liderazgo En Agave Debemos detener Al cambio Y no a la resistencia Porque no necesariamente Todos los cambios Son buenos Pero los cambios Son necesarios Y quienes hagan Los cambios En tiempo más oportuno Dicen que podría Irles un poco mejor Entonces por qué Esperar al 2024 Para sustituir El glifosato Y andar ahí Preguntando Que si aquí o allá hay Cuando puede Reemplazarlo Tomar ventajas 2022 2023 Y llega el 2024 Y empieza la lloradera Con todo respeto Perdón Vamos a decir La quejadera Ya se acabó El glifosato Ya no hay Qué vamos a hacer Para entonces Señores líderes Ustedes ya no les preocupa Ya no les importa Ustedes ya lo tienen resuelto Ya probaron productos Ya revisaron En cofetriz Vieron cuántos ingredientes Activos hay Autorizados Ya los probaron Ya saben Cómo usarlos Cómo no generan Últimos toxicidad Qué importancia Va a tener Ya para entonces Darle esa importancia Algo que ya no tiene caso Que ya se fue Más bien Deberíamos decir Está yendo Pero es que ya se fue Lo van a buscar En las tiendas comerciales Y van a encontrar Dos cosas Me estoy amesgando A decirlo Una Una exageración De precios elevados Dos Una segmentación De que les van a vender Muy poquito Posiblemente Porque no tengan O posiblemente Porque no son sus clientes Otras No se verá mal Andar tirando glifosato Cuando no hay Se supone Pareciera ser Que se pueda ver Un poco mal Y pues otro aspecto Es que unas empresas Posiblemente Ya programaron El volumen De glifosato Que van a usar Para este ciclo Y si ya lo tienen No les van a vender Porque van a alterar Su logística ¿Por qué? Porque el dinero Es relativo Y ellos Si ya decidieron Que es la última vez Que lo van a usar No se los van a vender Por ningún precio Entonces Hablamos de un Sobreprecio excesivo Que ni siquiera Tiene que ver Con las empresas Fabricantes Tiene que ver Con el intermediarismo Y seguimos opcionados Con seguir Utilizando glifosato De cualquier marca Pues vamos a hacer Que se encarezca Aún más Que se escasee Aún más Y que sea más complicado Conseguirlo Y por qué no hablar De eso Cuánto riesgo Y probabilidad No habrá en México De que ustedes Vayan y adquieran En un determinado momento Un bote Con glifosato XY o Z Marca Y que les pueda salir Falsificado O pirata Y que en lugar De hacer la efectividad Biológica Que no está en discusión Y saben Como es de buenísima Para lo que se usa En cuanto a eficacia Vayan a tener mejor Una fitotoxicidad Por andar usando Ya sea Un producto Jaduco Puede ser una Un producto Mal almacenado Por el acaparamiento Y que se haya almacenado mal Y se haya deteriorado O un producto Que simplemente No es lo que dice En la etiqueta No es que no tenga El glifosato Necesa El glifosato De otra manera Descompuesto Puede ser que sea Un glifosato diluido Puede ser que sea Una imitación De la molécula Puede ser Tantas cosas En productos Cuando sabemos Que se vuelven caros Todo el mundo Creo que está consciente De eso Nos duele decir Hazlo y aceptarlo Cuando un producto Se vuelve caro La gente se vuelve puerca Y ese producto Comienza a perder Su calidad No la pierde La que pierde Su calidad Es la calidad humana De que venden productos Por quererlos vender A veces baratos Y ganar un dinero Falsificado De mala calidad Sabiendo que el resultado No va a ser bueno En lugar de decir Bueno es caro Pero es bueno Y va a dar el resultado bueno Hay quienes se prestan A veces no falta Por su falta de valores A comercializar cosas Que no deberían Bueno hasta aquí Nuestro punto de vista Es de que bueno En concreto Es despedirse Ya entre más pronto Si tienen 100 litros Ahí en su almacén Acábenlos de una vez Que se acaben ya este año Ya Hay que utilizarlos Ya ni los comercialicen Ya Acábenlos de una vez Termínenlos Aprovechen la última opción De manera racional Y adecuada Acorde a la etiqueta Y el instructivo de uso No a como se nos ocurra Hay que acapar Esas publicaciones Puedan ser Hay argumentos Que vale la pena Que están publicados Que dicen Que podría afectarnos Ok perfecto Hay que dejar de usarlos Si tenemos ya un poco Utilícenlo Pero siguiendo al pie De la letra Recomendaciones Yo les preguntaría Si en el plazo Del glifosato Que es X o Y Lo usan de una manera Inapropiada No nos va a hacer mal Seguramente si El detalle del mexicano Es la necesidad La necesidad Así usar las cosas A veces de manera Inapropiada De manera Que parece práctica Y más sencilla Entonces Hay que respetar A los insumos Usarlos de la manera Apropiada Si no Hoy se va el glifosato Y en pocos años Se va a lo mejor No voy a mencionar Para no tener Conflictos de interés Cualquier otra molécula Que pueda ir Porque por un mal uso Puede ser porque Causa algún daño Porque contamine Porque simplemente Genera resistencia Y alguien nos va a decir Lo agroecológico Está totalmente a salvo Bueno No voy a opinar Lo vamos a dejar Que lo respondan Los que se dedican A la ciencia más exacta Y que conocen Que requisitos Y que normatividad Deben aprobar Un producto Que dicen Que es agroecológico Y pues bueno En lo personal Pues ahí sería eso Decirles que No hay más Despídanse del glifosato Y alternativas hay muchas